Si le hablas a una persona en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras llegan a su corazón. Nelson Mandela. Los invito a quedarse con nosotros. Hoy el tema es El Libro Cartonero, aquí en Diálogos en Educación. Iniciamos. Gracias por quedarse con nosotros en esta su serie Diálogos en Educación de Televisión Educativa. Como les decía hace un momento, El Libro Cartonero es el tema que vamos a estar platicando con el director de Educación Indígena que se encuentra con nosotros, el maestro Juan Silverio Jaime León. Maestro, muchísimas gracias. Y también estamos viendo que se encuentra con nosotros el maestro Reymundo Pérez Martínez. Él es docente de una escuela primaria de educación indígena, Fortunato Siaruki Quijano. Se encuentra ubicado en San Miguel de Orcasitas, en la comunidad Estación Pesqueira. Maestro, muchísimas gracias por estar ambos aquí platicándonos sobre este proyecto que se está ya realizando, que vamos a estar próximamente disfrutando la comunidad en general, pero específicamente pues se va a arrancar con las escuelas primarias indígenas, pero más adelante nos van a dar el dato al público aquí de Televisión Educativa donde podemos nosotros también disfrutar de estos libros cartoneros. Usted ya sabe, nuestros medios de contacto son el teléfono 212-4775 y en Facebook ustedes nos pueden encontrar como Televisión Educativa de Sonora. No olvide la cuenta de correo dialogos arroba sonora.edu.mx Y pues vamos adentrándonos maestro Juan Silverio sobre este tema, pues que bien nos estuvimos enterando por el periódico Enlace que ustedes llevaron a cabo un taller titulado Desarrollo de prácticas de lectura y escritura en lengua indígena mediante libros artesanales. Ahí maestro, ¿cuáles fueron los objetivos de este taller que ustedes tuvieron la oportunidad de presentar a docentes bilingües que se encuentran en educación indígena? Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por el espacio. Sabemos de que este es un medio eficaz, eficiente y además importante para la difusión de las actividades que nosotros realizamos. En nuestras comunidades, en muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad, vaya, de poder expresar nuestro sentir y además del trabajo, ¿por qué no? De darlo a conocer a la comunidad, tanto indígena como no indígena, de lo que nosotros estamos haciendo en la Secretaría de Educación y Cultura a través, pues de la Dirección de Educación Indígena que estamos ahorita a nuestro cargo. El propósito, el propósito de este taller que se realizó ahora recientemente, es este, pues todos sabemos de que las lenguas indígenas, algunas lenguas ya están en peligro de extinción, ¿no? Eso no lo digo yo, sino las estadísticas oficiales así lo están señalando. Y es una preocupación nuestra, yo como responsable del área educativa, pues con mi equipo de trabajo hemos comentado, hemos analizado qué estamos haciendo nosotros como educación indígena. Creo yo que tenemos una definición clara de las políticas educativas y aprovechando desde luego la voluntad política que hoy existe por parte tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal para poder incrustar en los programas, y en los planes y programas educativos nacionales, los contenidos que nosotros podemos diseñar, ¿no? Partiendo de nosotros mismos, partiendo de la cosmovisión, de la visión propia de las comunidades indígenas. Y ayudar a rescatar aquellos valores, en el caso muy propio de las comunidades donde ya no se habla al 100% la lengua indígena, pues tratar de impulsar programas específicos de empoderamiento, tanto de los propios maestros, de los alumnos y de la comunidad en general, ¿no? Entonces, el propósito es grande, el reto también, ¿por qué no? Porque eso de alguna manera nos compromete en lo institucional, pero también en lo moral, porque finalmente nosotros como indígenas tenemos la obligación moral de apoyar este tipo de iniciativas, y creo yo que la Dirección General de Educación Indígena dio un salto muy importante de lo que nunca se había hecho aquí, de lo que yo tengo a memoria, no habíamos implementado un programa de esta naturaleza, ¿no? Donde pudiéramos contar con los maestros indígenas trabajando su propia lengua, o sea, reflexionando sobre su propia lengua. Y eso es lo más bonito y lo más importante, porque a partir de ahí, a partir de la reflexión, a partir del análisis, de la historia, de la tradición oral, de todo ese mundo que nos rodea, vamos a ir creando también conciencia de lo que nosotros somos como pueblos, ¿no? Entonces, ese es básicamente el objetivo, el que los docentes bilingües se apoderen de esos conocimientos, ¿no? Y que compartan sobre todo con el resto del Estado y pues más allá, vamos hablando que esto no va a quedar solamente en una escuela, sino que va a trascender gracias a esos enlaces que existen con la Dirección General de Lenguas El Inalí, y ustedes como Secretario de Educación y Cultura y Dirección de Educación Indígena, lo que está pasando en nuestras comunidades indígenas aquí en nuestro Estado. Este taller, ¿quiénes fueron convocados, maestro? Pues estamos hablando, pues estuvieron nuestros docentes de aquí del Estado de Sonora, pero sabemos que no nada más fueron ellos los que estuvieron participando del taller. Bueno, en el taller de este, bueno, para este proyecto participaron cuatro estados. El Estado de Chihuahua, los rarámuris y tepehuanos, pimas, guarijíos, del Estado de Sinaloa, el Grupo Mayo, o sea, el Grupo Étnico Mayo, y los pueblos migrantes y pueblos originarios de Baja California, ¿no? Que son también como los que tenemos aquí en Pesqueira y en el poblado Miguel Alemán, llamados jornaleros agrícolas que vienen de otros estados de la República. Y por supuesto los pueblos de Sonora, ¿no? Que son a los que, como anfitriones, y eso era a lo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, fueron un total de 52 maestros indígenas del Estado de Sonora y otro tanto de los otros estados. Creo que la Dirección General de Educación Indígena aprovechó este espacio de nuestro Estado como anfitrión por ser, de alguna manera, el puntero, vamos a llamarle de esa manera, porque traemos también otros proyectos para la asignatura indígena, propiamente para el pueblo yaqui, y que posteriormente vamos a ir trabajando con los otros pueblos, como son los CONCAC, de OCERIS, de aquí de la costa, y los PIMAS y los Guarijíos. Entonces, básicamente el proyecto está dirigido a esa propuesta que se viene trabajando con el grupo yaqui, ¿no? O con el pueblo yaqui, y eso nos motiva también para que todo este trabajo que se vaya haciendo, de alguna manera, fortalezca el trabajo para la recopilación del contenido, del contenido que puede ir plasmándose en los planes y programas educativos para el futuro. Sabemos que contaron con la presencia del Director de Desarrollo de Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas, de la CEP, en ese impulso que usted nos habla, el maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, que tuvo una participación y acompañamiento dentro de este taller. De eso nos habla más adelante. Ha llegado el momento de hacer una pausa y vamos a seguir con más, ahorita hablando sobre este tema que nos vienen a compartir de la Dirección de Educación Indígena, que es el libro artesanal que se está produciendo por docentes aquí en nuestro estado. Continuamos en un momento. Gracias por continuar aquí en Diálogos en Educación. Como les decía hace un momento, tenemos ahora sí que invitados a una charla sobre los libros artesanales en lengua indígena aquí en nuestro set. Está el maestro Juan Silverio Jaime León. Él es Director de Educación Indígena aquí de la Secretaría de Educación y Cultura. Y se encuentra también el maestro Reymundo Pérez Martínez. Él es docente de una escuela primaria indígena aquí de nuestro estado, Fortunato Siaruki Quijano, ubicada en San Miguel de Orcasitas, en la comunidad de Estación Pesqueira. Pues estábamos hablando sobre este taller de desarrollo de prácticas de lectura y escritura y pues nos quedamos con el pendiente, la plática que estuvieron acompañados por el Director de Desarrollo de Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de la CEP, el maestro Eleuterio Olarte Tiburcio. Él estuvo con ustedes acompañándonos. ¿Cuál fue la participación y ahora sí qué empuje que les dio aquí en este taller? Efectivamente, el maestro Eleuterio pues es una eminencia. Él es una persona muy preparada, no lingüista. Depende directamente de la Dirección General de Educación Indígena, de la Secretaría de Educación Pública. Él es de la etnia zapoteca, habla su lengua también. Y tenemos la fortuna de que él esté coordinando este proyecto tanto de las asignaturas indígenas y que de ahí se deriva precisamente el trabajo de los libros cartoneros para precisamente fortalecer lo que es las lenguas indígenas en México. Ahora se está trabajando con algunas comunidades indígenas en el país y el maestro Eleuterio es el que de alguna manera está llevando todo lo que es el proyecto académico y de asesoría técnica para que estos programas aterricen en cada entidad. Entonces, gracias al maestro Eleuterio tuvimos nosotros la oportunidad de conocer en todo su esquema, en toda su estructura lo que es el proyecto de los libros artesanales, participando desde luego con maestros hablantes de sus lenguas. El maestro Eleuterio se trasladó a Sonora con un despliegue de equipo técnico que él tiene, también la mayoría de ellos indígenas de otros estados, de Oaxaca, del estado de Hidalgo, que están colaborando en este proyecto tan interesante para todos nosotros. Y fue ahí donde estuvo también participando el maestro Raimundo Pérez. Maestro, pues usted estuvo en este taller y de ahí usted tuvo la oportunidad de dejar plasmado parte de su sentir como docente y de las experiencias derivadas de su entorno educativo. Maestro, ubíquenos. Usted se encuentra en una escuela, en una comunidad, Estación Pesqueira se llama. ¿Cuál es el entorno en el que usted desarrolla sus prácticas docentes? Pues la comunidad donde trabajo es muy diverso. Hay muchos grupos técnicos de diferentes estados, de Oaxaca, del sur, se encuentran los zapotecos, mixtecos, de hecho de Sinaloa también, tenemos alumnos también mayos, mayos y radamos, también se encuentran alumnos ahí. Entonces, es muy diverso, muy enriquecedor el trabajo ahí, en el cual participamos entre el libro, ¿no? El libro artesanal, conocido artesanal también, en el cual se fue plasmando narraciones que se hablaban antes para escribirlos de esa manera, enseñárselos a los alumnos y puedan aprender a asimilar también la escritura, porque nada más es oral, la lengua es oral nada más. Entonces, gracias a este trabajo hemos podido presentárselo a los alumnos de manera escrita. Y el libro se titula, y ahora sí, ¿en qué lengua está escrito? El libro cartonero artesanal está escrito en la lengua trique. A pesar de que tenemos muchos alumnos de zapotecos, como dice el maestro, vamos trabajando con los niños y que los mismos niños elaboren sus propios libros cartoneros y que empiecen a escribir su propia lengua. Van a ser promotores de la escritura y sobre todo de sus costumbres y todo lo que es parte de la cosmovisión. Usted tiene una población migrante, nos comenta, son varias las lenguas que se hablan ahí en su escuela. ¿Por qué trique, maestro? Pues trique porque yo pertenezco al grupo étnico trique de Oaxaca. Entonces empezamos con eso, primero con lo que tenemos y ya después vamos a ir abarcando poco a poco las diferentes lenguas que se hablan en la comunidad. Se vio motivado por sus raíces. Sí, sí. Entonces estamos hablando, habla al respecto de, porque son varias las temáticas que se estuvieron abordando. ¿Usted cuál fue la que abordó en su publicación? Hablamos sobre una narración que se llama El zorro y el conejo, en el cual deja una enseñanza que los antiguos personas hablaban para darle una enseñanza a los niños. Entonces, quisimos retomar eso con otros compañeros para darlo a conocer a los alumnos y se siga conservando. ¿Qué le han dicho a sus alumnos? Porque yo me imagino que, ahora sí, que eso de dibujar y empezar a plasmar como parte de un legado, pues los debe de motivar. Pero ellos, ¿qué es lo que a usted le hacen saber del sentir de que las historias que le contaron los padres, los abuelos, esté presente ahí en su escuela? Pues el primer día, después del taller que regresamos, le presenté el libro a los alumnos. Dije, pues, estuve una semana afuera y el producto que obtuvimos en el taller fue este. Se los enseñé, se los di, que lo tocaran, que lo manipularan y que lo leyeran. A mí me gusta mucho platicar en la lengua con ellos. Siempre platico, les narro un cuento, una narración con ellos. Es cierto que no entienden, pero sí están muy en la expectativa por la mímica que uno hace al momento de platicárselo. Entonces, gracias a esto, ya un trabajo elaborado, ya físico, lo tienen a mano y empiezan a motivarse. De hecho, están desesperados de empezar a elaborar sus trabajos ya. Primeramente con dibujos y con poquitas palabras que ellos hablen en su propia lengua para poder llevarlo a cabo. Sí, porque estamos ahora sí que acostumbrados, de pronto y más los pequeños, a la narración, a lo oral. Pero ya no nada más va a ser lo oral, la narrativa, sino que ellos van a empezar a escribirlo y vamos ahora a poder disfrutarlo al pleno con la escritura. Maestro Juan Silverio, pues nos decían, las temáticas fueron diferentes. Estamos escuchando que es la tradición oral plasmada en un libro, pero también hubo algunos otros textos. ¿Cuáles fueron los temas que estuvieron presentes en los libros que el Estado de Sonora llevó de forma artesanal? Bueno, hubo una diversidad de temas. Lo que los conductores del taller de alguna manera indujeron a los maestros que plasmaran lo más propio que se pudiera. O sea, costumbres, leyendas, historias, animales, la comovisión, etc. O sea, todo ese contenido tradicional que el pueblo tiene, ese conocimiento tradicional que tiene cada una de las familias, lo que nosotros recibimos cuando estamos en la familia. A mí me llamó mucho la atención cómo la mayoría de los maestros se inclinaron por el medio ambiente, el respeto a la naturaleza, porque estamos viendo ahí que hay un deterioro muy acelerado de nuestro entorno. Entonces, como ejemplo, ahí traemos un libro que hizo un grupo de maestros de la etnia mayo y ahí viene plasmado precisamente con los animales con los que convivimos. O sea, cómo el ser humano debe tener esa vinculación Esa convivencia, porque finalmente están en un entorno. Ambos están compartiendo. Pues entonces estos están dirigidos en un primer momento van hacia las escuelas que pertenecen a... A educación indígena. A educación indígena. Pero esto no va a quedar ahí nada más, va a trascender a través, ahora sí que de las redes, de internet, pudiéramos el público en general tener acceso a estos libros. Claro, el propósito es ampliarnos la cobertura de que no quede nada más como un conocimiento aislado, propio de cada uno de nosotros. Bueno, nosotros como indígenas queremos nada más. O sea, la idea no es esa. Incluso hemos estado platicando con algunas escuelas del nivel superior, del nivel medio superior, enclavados en las comunidades indígenas, que tengan la oportunidad también de conocer o de desarrollar alguna actividad de esta naturaleza. Entonces, creo que el abanico de oportunidades está abierto y vamos a aprovechar todos los espacios necesarios para poderlo difundir y crear las mejores expectativas para que la comunidad y la sociedad en lo general se empodere también de los contenidos que nosotros estamos creando. Creando. En este primer momento, pues nos dice, son cuatro estados, fueron 52 maestros los que estuvieron docentes frente al grupo de educación indígena que estuvieron llevando a cabo, bueno, participando del taller, mismo que lo van a multiplicar, me dice, en sus escuelas, y tuvieron un resultado de qué número de libros cartoneros en este taller se dieron. Así que como, hablando de estadísticas. Sí, como se hizo por equipos, ¿no?, por equipo de hablantes de cada una de las lenguas. Ok. En algunos, por ejemplo, en el grupo Yaqui se crearon, creo, dos, tres, tres libros, en el mayo otros tres, y así con ellos este libro. El resultado. Entonces, pero el detalle es de que esto se va a reproducir, o sea, vamos a ir creándolo y llevándolo a las comunidades, ¿no? Entonces, la iniciativa de nosotros, y se lo hemos planteado ante nuestras autoridades educativas, de promoverlo y de llevarlo a donde deben de llegar, ¿no? Que es con los niños, que es con los padres de familia, es con la sociedad a la que nosotros le estamos prestando el servicio, ¿no? Aprendieron haciendo para después invitar a que hagan lo propio los compañeros docentes y los muchachos, pues sobre todo incentivarlos para que dejen su cosmovisión. Esa riqueza que puede estar ahí como parte del patrimonio lingüístico y sobre todo, como bien decía maestro, que existe ese peligro de que mueran otro tanto de lenguas y ya murieron 20 lenguas en el siglo pasado, pues que en este no siga aumentando la cifra, que no aumente, que entre nosotros vayamos preservándolo. O sea, pues es un trabajo con un reto muy grande que seguramente lo van a cumplir y sobre todo, pues que la invitación, como usted dice, es a que se acerquen y sobre todo a que sean parte de ese legado. Es así. Y de ese gran proyecto, ¿no? Y de este gran proyecto que trae la Dirección de Educación Indígena. Maestro, pues muchísimas gracias. Ambos les agradecemos que nos vengan a compartir qué es lo que se está haciendo ahí en las escuelas de educación indígena aquí en nuestro estado. Gracias al maestro Juan Silverio Jaime León por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y al maestro Raimundo Pérez Martínez por traernos parte de lo que se está haciendo y viviendo ahí en las escuelas primarias de educación indígena. Muchísimas gracias. A usted lo invitamos para que la siguiente semana nos acompañe aquí en esta su serie Diálogos en Educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!